Estás acostumbrado a mandarme muy lejos, David, hoy tenemos la oportunidad de estar aquí cerca, ¿no? ¿Ah, te ha mandado muy lejos? Bueno, no, 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 en el enlace digo. Ah, es que juegas... Y el otro también. Juegas como el Chucky, como juega Alexis a 70 metros de la portería. Espero marcar un poquito más de diferencia, ¿no?, que el Chucky. Bueno, platicamos lo que fue el día hoy de la selección mexicana. ¿Guardado o descartado? Ayer terminó muy tarde la cena, hasta las 3 de la mañana. Me cuentan que la cena, el ambiente de la cena era como hace mucho, no se vivía en un hotel de concentración de la selección mexicana, que ni siquiera la palabra se dirigían. Hoy ha mejorado ese ambiente o va mejorando ese ambiente. Previo al entrenamiento hubo una reunión con el Tata Martino, alrededor de 20, 25 minutos en el complejo de entrenamiento. Andrés Guardado trotó al parejo del grupo que tuvo minutos el día de ayer, pero evidentemente arrastra la pierna. Fue un golpe el que recibió Andrés Guardado y por eso salió de la cancha en aquella jugada con Rodrigo Depol. Ese golpe difícilmente le va a permitir estar en condiciones para el partido contra Arabia Saudita. Trabajará con el cuerpo médico tratando de recuperarlo, pero va a ser difícil que tenga minutos. Correcto. ¿Cómo viste el semblante de los jugadores en la cancha? Mejorando con relación a cómo estaba anoche. Todavía golpeados, todavía golpeados. Ahora en esa plática me dicen el objetivo es sacarse de la cabeza ya lo que pasó contra Argentina, dejarlo atrás y enfocarse de lleno en lo que viene, tomando en cuenta que hasta cierto punto el futuro está en sus manos. Saben que tienen que hacer un partido impecable. El futuro está en sus manos, Dios mío. Tienes que hacer cuatro goles de una selección que no tiene una llegada de gol. Tres, tres. O esperar a ver, una está pasando. Una cosa. Para no depender de nadie. Perder contra Argentina estaba dentro del script, estaba presupuestado, antes de comenzar el torneo. Entonces, si estaba pensado que podías perder contra Argentina, ¿por qué caras largas? Y empatar con Colombia. No, por lo que pasa en el primer partido. Entonces, ya las cuentas no te salen y ya el futuro no está en sus manos. No, y hay otra cosa también. Para mí creo que va más allá de que sea un empate. Y ya no vas a golear a Arabia Saudita. Para mí creo que el equipo no está conforme con lo que futbolísticamente ha demostrado. Eso, eso para mí es lo que mal le duele ahorita a la parte interna del equipo de jugadores. No se siente con la confianza. Tiene estar contentos o qué. Espérame, espérame, no se siente con la confianza de decir, viene Arabia Saudita y ya sabíamos que contra Arabia nos íbamos a jugar la calificación. Bueno, hoy no se sienten ni con la confianza de decir, le podemos ganar. Las cosas fueron cambiando. Ese para mí creo que es el gran problema. Arabia dio uno de los grandes golpes del mundial porque ganó a Argentina. Arabia, en el grupo, es el equipo que mejor ha jugado. No, no, pero entiendo perfecto lo que dice. Es el que mejor ha jugado, ha jugado mejor que Polonia y ha jugado mejor que Argentina. No, yo no entiendo lo que dice Jared. No, sí, por supuesto que está muy claro lo que dice Jared. El futbolista en el fondo, cuando se da cuenta lo que han sido esos 180 minutos, tiene que hacer una autocrítica y ahí sabe que se ha quedado corto en cuanto al funcionamiento. Ah, no, bueno, si hicieron, a ver, pero si hicieron autocrítica. Pero ¿habían jugado mejor? ¿Hace un año jugó mejor este equipo? ¿O hace seis meses? No, no, no. ¿Esperábamos mejor fútbol que este? Yo esperaba. De acuerdo al proceso, a los... Yo esperaba, yo esperaba que México se sublevara. Que llegara en esta Copa del Mundo al nivel que nos mostró en la primera etapa del ciclo mundialista. Y contra Polonia no viste un ascenso que dices, oye, mejor de lo que veía yo en partidos amistosos. Y por eso debió ganar. Sin aprovecharlo ni nada, claro. Por eso debió ganarlo. Les pongo rápido el ejemplo. Es un ligero ascenso, no tuvo ninguna acción clara. Yo sé que es Alemania. ¿El penal que le regalaste nada más? O sea, ustedes esperaban que mejor que un milagro. No, no, yo sé que es Alemania, pero Alemania está igual el grupo que el de México. Y Alemania contra el débil, como México contra el débil, entre comillas. Alemania tiene un punto igual. Pero Alemania con ganar. No, 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 ganar y que pierda Japón. Pero México se supondría que igual, ¿no? Se supondría, sí. Ahora estamos comparando Alemania con México. No, por eso diciendo las condiciones de grupo. Y eso que no está hoy el profesorio, que es el que nos confunde. Y Hugo, que también nos... Y tú no nos confundes nunca.